La situación de inseguridad que atraviesa la zona rural del municipio de Chinú en los últimos meses es alarmante. Se han presentado numerosos casos de avijeato, robo de herramientas, especies menores y extorsión. La situación es tan caótica que en Chinú son pocos los predios que no han sido afectados por la inseguridad, afirmó el ganadero Javier Castillo ante la Federación Nacional de Ganaderos Fedegán. Lamentablemente, los casos denunciados son muy inferiores a la realidad. El temor a represalias y la falta de acción por parte de las autoridades gubernamentales y policiales han desmotivado a campesinos y ganaderos a denunciar. Ganaderos de la región reportan que en lo que va del año se han hurtado más de 50 cabezas de ganado en Chinú, sin contar el robo de especies menores y herramientas. Esto representa un golpe severo para la economía del municipio, genera incertidumbre y devalúa la propiedad rural. Los robos se concentran en sectores como Cacao Tal, en la vía San Andrés de Sotavento, La Panamá, Paraíso Santa Rosa y en la zona comprendida entre Garbado y Flecha Sabana. Desde Fedegán, llamaron por medidas urgentes que la administración municipal, la policía y demás fuerzas del orden deben asumir ante esta difícil situación que enfrentan campesinos y ganaderos en Chinú. Aún están a tiempo de tomar medidas antes de que la problemática se agrave aún más, señala Fedegán en su pronunciamiento.